Oh, ayer tuve una increíble navidad con mi esposa y mis hijos Eso fue un milagro en sí mismo Y hoy salió este desahogo, últimamente Oh, últimamente mi mente vuela Me siento más libre que nunca para darles escuela La secuela de los juicios ya me tiene sin cuidado Pues todo lo que cuestionan ya se los he demostrado Más allá de palabras y rimas, sino con acciones bajo de las tarimas Y en todos los climas emocionales que existen Que me desvisten, pues nunca he ocultado nada Sobrada la transparencia y mi elocuencia al escupir barras Que desgarran cada beat, no todos me aguantan un beat Pues exhibe su ignorancia de Biblia y su fragancia a celebridad Eso es verdad, no se tenía que decir, pero ya lo dije Pues hoy rige la inspiración y lo que el corazón siente Últimamente he visto envidias disfrazadas De señalamientos, de soberbia en mi contra Confunden mi autoestima saludable que ellos no tienen Esa no es mi bronca, Marina Valdés tenía razón La mejor versión de uno mismo no le gustará a todo el mundo Profundo el cambio en mis prioridades Y eso les pega, pues soy su saco de oportunidades Siempre compartiendo de mi pai El problema es cuando a Juan como que lo merecen Y modales no hay ¿Dónde quedó el por favor y el gracias? Mis ganas de ayudarles ya son reacias Últimamente me siento resiliente Sobreviviente, valiente y más inteligente Últimamente ausente para muchos, pero más presente para mí Ya fue mucho el tiempo que perdí Últimamente he enfrentado tanto que mi llanto Ya no es suficiente para desahogarlo Pero pude superarlo Soy más fuerte que nunca, el nuevo Marto no podrán pararlo Últimamente evaluó las cosas de manera diferente Dando el correcto peso a cada una Eso es madurez que la vida a madrazos me ha dado Y no ha sido por fortuna Una oración eleva el cielo en mi desvelo Que mis hijos aprendan temor a Dios y no cometan mis errores Que sean librados del pecado y sus horrores Flores a mi esposa por aceptar ayuda Por abrazar la cruda realidad Y pelear por esta familia Los martianos continúan Los chismes al respecto me la sudan Cuando no nos hemos levantado El diablo debe estar muy enojado También por la mirada de Jesús que aguantó Todo este proceso Será más fuerte que nunca nuestro regreso Nos vemos los miércoles a las 7 A partir del 19 de enero Les soy sincero, extrañaré a muchos Que ya no estarán últimamente Pienso mucho en ellos y en lo que sufrieron Entiendo el abandono de nuestra parte que vivieron Anhelo que su nueva casa los ame y enseñe bien Nunca serán olvidados Siempre amados y honrados por su servicio Al Señor que dieron al 100 Ustedes saben quienes son Un profundo agradecimiento con todo el corazón Últimamente me siento resiliente Sobreviviente, valiente y más inteligente Últimamente ausente para muchos Pero más presente para mí Ya fue mucho el tiempo que perdí Últimamente he enfrentado tanto Que mi llanto ya no es suficiente Para desahogarlo Pero pude superarlo Soy más fuerte que nunca El nuevo marto no podrán pararlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!